Para promover el cambio hacia el modelo más sostenible de la economía circular, en 2018 la Unión Europea modificó su legislación sobre residuos municipales. Reforzando la denominada jerarquía de residuos, se han fijado nuevos y ambiciosos objetivos en materia de reciclaje, residuos de envases y vertederos. Entre otras cosas, cada Estado miembro tendrá que reciclar al menos el 65% de todos los residuos municipales para el 2035 y el 70% de los residuos de envases para 2030. Además, habrá que reducir drásticamente la cantidad de residuos municipales que se depositan en los vertederos, un máximo del 10% del total para 2035. Asumámoslo, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. De hecho, según los datos de Eurostat de 2019, la cuota media de reciclaje en la Unión Europea sigue estando por debajo del 50%, con importantes diferencias entre países. Más aún, solo 10 países eliminan menos del 10% de sus residuos municipales en vertederos. La media europea sigue siendo de casi el 25%. Para alcanzar los nuevos objetivos, es esencial aumentar significativamente la eficiencia medioambiental del reciclaje. Los dos factores clave son la concienciación y la motivación de los ciudadanos. Al fin y al cabo, está claro que si el usuario no colabora responsablemente, la recogida selectiva de residuos no funciona. Las autoridades locales pueden redefinir los sistemas de gestión de residuos para estimular el cambio de comportamiento de los ciudadanos. En particular, pueden motivarles para que se responsabilicen de su propio impacto medioambiental y hacerles partícipes de los resultados mediante actividades de información y sensibilización e introduciendo sistemas de tasas variables. Los sistemas de tasas dinámicas basadas en el modelo del PAIT, en castellano pago por generación, P por G, es decir, pagar por lo que se tira, son una poderosa herramienta de cambio, por eso lo recomienda la Unión Europea. En la práctica, en estos sistemas, una parte del importe de la tarifa está relacionada con la cantidad y la calidad de los residuos realmente producidos por cada usuario. De este modo, los que entregan más residuos, especialmente los no clasificados, y utilizan más servicios pagan más, mientras que el ciudadano ejemplar es recompensado. Los sistemas PAIT se utilizan desde hace décadas. Varios estudios han demostrado que, en comparación con las tarifas planas, contribuyen a mejorar significativamente los resultados de la recogida selectiva y a reducir la generación de residuos, especialmente de los mixtos. Además, aumenta la equidad de la tasa. Generalmente, aplicado a nivel local, el esquema PAIT está bastante extendido en los Países Bajos, Bélgica, Alemania y, cada vez más, en Francia e Italia. Sin embargo, el impulso económico puede no ser suficiente para estimular a todos los ciudadanos. Por eso, hay un creciente interés por los enfoques basados en la teoría de los nudges, que en inglés significa empuje, estímulo. Los ciudadanos eligen un comportamiento más responsable gracias al apoyo positivo y a las sugerencias o ayudas indirectas. El enfoque innovador del CAIT, en castellano Generación por Conocimiento, o G por C, se basa precisamente en esta idea del empuje suave. Este concepto se desarrolló en el marco del proyecto Horizon 2020 Waste for Think. Desde un punto de vista práctico, el enfoque G por C incluye acciones continuas de comunicación personalizada a los usuarios a través de APPs, mensajería y gamificación, así como reuniones con los empleados del servicio y también incentivos económicos y o sociales, que estimulan e implican al usuario para aumentar su concienciación y mantener su atención en la recogida selectiva de residuos. El esquema CAIT es el núcleo del proyecto Racing Waste, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea. El objetivo principal es desarrollar y proporcionar a las autoridades locales un modelo innovador de gestión de residuos municipales que incluye herramientas de sensibilización y tasas variables. La integración de los enfoques P por G y G por C se están probando en siete zonas piloto. En Italia, en Bassano del Grappa, Vitetto y Varese. En España, en San Justes, Berna, Santa Eulalia de Ronsana, Cardedeu y El Bruyne, Cataluña. Si quieres saber más, sigue el proyecto en nuestros canales oficiales.